Pues sí, Edma, como hemos dicho, el concurso de Rocío Flores en Supervivientes sigue poniendo a toda su familia en primera línea mediática y más aún desde que la hija de Antonio David y Rocío Carrasco hablara sobre los orígenes de su padre como guardia civil. Esto es lo que les contaba a sus compañeros sobre ese guardia civil llamado Antonio David. Se presentó, creo que suspendió algo de la física o algo de eso, y a la segunda vez fue, aprobó las físicas y entró en la academia. Dentro de su promoción creo que fue uno de los mejores. Pues bien, el malagueño proviene de una familia de militares y según Rocío Flores fue uno de los mejores de su promoción. Pero hasta qué punto es esto, ¿cierto? Nosotros queríamos descubrirlo y nos tenemos que remontar para ello a 1995. En ese año, un joven, Antonio David, que ya había iniciado con 25 años una relación con Rocío Carrasco, era destinado, ahí lo ven, a Argentona. Este pueblo, provincia de Barcelona, fue testigo de los primeros años de oficio del guardia civil. Rocío Carrasco no tardaría en abandonar su vivienda familiar en La Moraleja para iniciar una nueva vida con su novio. Fue en septiembre de ese mismo año. Durante los casi tres años que la pareja pasó en Argentona, vivieron en distintas casas. Por algunas de ellas era frecuente, de hecho, ver a Rocío Jurado cuando iba a visitar a su hija. Aunque no lo parezca, ya lo decíamos, han pasado 25 años. Pero hemos comprobado que la huella que dejaron Antonio David y Rocío en el pueblo todavía se mantiene. Y atención, porque hay división de opiniones, eso es lo que nos hemos encontrado allí. Mientras que unos les recuerdan como una pareja joven, enamorada y agradable, otros piensan que más bien era todo lo contrario. Pues ya lo hemos visto, estafas, baches. Los vecinos de Argentona saben de lo que hablan y la explicación se encuentra en la mañana del 11 de agosto de 1995. Y se encuentra aquí, en esta carretera que une las localidades de Argentona y Dos Ríos. Ese día, Antonio David, que se acababa de incorporar al cuartel de Argentona y un compañero, se apropian de 50.000 pesetas de una multa de tráfico que interpusieron a un turista francés. Vamos a ver, ahí las vemos ya, las consecuencias de estos hechos. El 10 de junio de 1997, dos años después del suceso, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis meses de prisión y otros seis de suspensión del cargo público, además de una multa de 61.000 pesetas, por un delito de malversación de caudales públicas. Según la justicia, habían concebido la idea de apoderarse del motivo, motivo por el cual, del dinero, perdón. Este era el motivo por el que nunca le dieron un recibo al sancionado. Pero esta no es la única polémica en la que Antonio David se vio envuelto. El periódico La Gaceta tuvo acceso en 2009 a los expedientes custodiados en el Archivo Histórico de la Guardia Civil. Entre otros episodios, relata algo que sucedió entre el malagueño y dos jóvenes del pueblo en esta plaza que ven, también en el año 1995. Atención a lo que dice el expediente porque no tiene desperdicio. El día 7 de octubre de 1995, en la plaza conocida como Bombarders, de la localidad de Argentona, Antonio David Flores propinó un empujón a David SL, menor de edad, así como un puñetazo en la cabeza al también menor de edad, Jordi RR. Pues eso relataban los hechos por esta falta grave y según el expediente, Antonio David fue sancionado con la pérdida de 5 días de haberes y la suspensión de funciones por igual número de días y costas judiciales. Este programa ha contactado con estos dos jóvenes. Por cierto, hemos descubierto que uno de ellos ahora también es Guardia Civil. Pues bien, esto es lo que nos han contado. Hace unas horas, Kiko Hernández, que debo aclarar, es una persona pública que no me gusta para nada, fue noticia especialmente entre los autodenominados Marea Azul y todo gracias a las palabras que dirigió en varias stories de su Instagram hacia Antonio David Flores y de las cuales a continuación hacemos un recordatorio. El Día de la Mujer No podemos olvidar algo que nos tocó a todos el corazón. Un relato de su exmujer donde le define como un Maltra tralala tralala Utilizando a sus hijos para hacer violencia vicaria ¡Qué asco me das! Delintrelele trelele Y sigue suelto Según tu exmujer eres un tralala 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 para todo un país ¿La pregunta? ¿Has denunciado? La respuesta es no Pues con eso nos quedamos Tengo paciencia Desconectado de todo Pero si me tocas las palmas Yo te bailo Para conseguir 20 euros de Bizum de tus seguidores haciendo 4 horas de directo ya que no te quiere nadie Para entrevistas que es de lo que vivías De tralala tralala multas y de ser el marido de la hija de la más grande ¡Qué pena para lo que has quedado! Estás muerto mediáticamente y hoy es el último día que hablo de ti vividor No quiero hablar más de tralala 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 de mujeres y que utilizan la violencia mediática vicaria Eres un monstruo según el relato de tu exmujer Rocío Carrasco Hasta siempre Ya estás en el olvido amigo Y por cierto Paga las deudas de Hacienda Deja de cobrar en negro a través de tu representante Sinvergüenza Arroba agencia tributaria Como era de esperarse Las contundentes y muy fuertes palabras de Kiko Hernández hablando de Antonio David Surtieron efecto entre los denominados youtubers trinkers Que no tardaron mucho en reaccionar en sus respectivos canales Con convincentes argumentos en defensa de su gran jefe Antonio David Flores Bueno, convincentes solo para algunos Porque por desgracia algunos de estos maravillosos trinkertubers Tienen en su haber enormes contradicciones Y en ocasiones auténticas burradas que los dejan en evidencia Así que comenzamos con el ejemplo número uno Que es Mer y Mer Que si este hombre es a mí Lo que haya hecho, lo que nos haya mentido Lo que sí que voy a seguir defendiéndolo Es que lo sigan llamando maltratado Porque no es Es inocente A todas, todas A vistas de la ley Antonio David Flores Carrasco Es inocente De violencia de género ¿Vale? Dice Evelyn Es que sin varios temas Antonio David lo han afectado mucho Y dañado mucho Si alguien es un agradecido Su tema es Los que defendemos causas No necesitamos unos de la gracia Si no ver resultados y justicia Pues ahí estamos Yo con lo que nos esté haciendo Después a partir de lo que De lo que él haga Lo que haya hecho Eso yo tengo mi propia opinión Y os la he dicho Y os la he explicado un montón de veces Lo que tengo claro Es Y lo que voy a seguir defendiendo Es que No quiero que se le llame maltratador A una persona inocente ¿Vale? No quiero que se use Esa lacra A personas inocentes No quiero que se use mal la justicia No quiero que se hagan Juicios públicos No quiero que se señale A las personas libremente No Yo Eso de tratar a una persona De delincuente Así a la ligera Tú eres una delincuente No No Vale Ya está bien Ya está bien Ya está bien De señalar A la gente Ya está bien De acosar a la gente Ya está bien De fisgonear a la gente Ya está bien De ir detrás de la gente Ya está bien De machacar a la gente Así La gente La gente inocente Tiene derecho A defender su libertad A defender su inocencia Ya está bien Ya está bien Basta De todo ese machaque ¿Vale? Basta 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 de esos juicios públicos Basta de la caza de brujas Como hemos podido observar Merimer es poseedora De una gran oratoria Así que emite su concientizador discurso Hacia lo que ella denomina La pandilla de Merimer En tan grandioso discurso Merimer habla De que no se use mal La justicia Y de que no se le llame De cierta forma A las personas También emite Una calificación Bastante negativa Hacia cierto documental Y dice Basta Y basta ya Ahí estamos Evelyn Esto Es ya Embrismo Por culpa de Por culpa de Esta Caca De De Y esta lacra Caca y lacra Porque para mi es una lacra De serie Que ha hecho esta tipa Porque para mi es una tipa ¿Eh? Hemos convertido el feminismo En embrismo En embrismo asqueroso Es que ahora mismo No las tengo Porque no me las he pasado ¿Vale? Pero no se si saldrá Por ahí alguna Sin embargo La hemeroteca de Merimer No miente Y saca a la luz Su enorme hipocresía Ya que En directos anteriores Le adjudicó A Rocío Carrasco La misma terrible palabra Que le dijo Quico Hernández A Antonio David Además Los académicos De la Universidad De Granada No piensan Como Merimer Ya que El documental De Rocío Carrasco Ha sido utilizado Para una investigación Lo que siempre hemos dicho Que la policía No es tonta ¿Vale? La policía no es tonta Y tú no puedes engañar Un profesional Tú estás acostumbrada Estás acostumbrada A engañar A los periodistas A los de Sálvame A los de la productora Y todo eso Tú estás acostumbrada A engañar A los de Mediaset Pero Hay profesionales Que no se dejan engañar ¿Lo veis bien ahí? ¿Veis? Acudo a valorar A la paciente 42 años Tras la sobre ingesta De medicamentos El seguimiento psiquiátrico De 2012 Por sintomatología Ansioso-depresiva Actualmente El seguimiento psiquiátrico Y psicológico regular O sea Tratamiento psicológico Psiquiátrico regular O sea Que no lleva Un tratamiento seguido Tratamiento psicológico Psiquiátrico regular O sea Que no lleva Un tratamiento seguido ¿Vale? Que para lo que ella tiene No lleva Un tratamiento crónico seguido Lo lleva regular Lo lleva regular Lo lleva regular Lo lleva regular Investigación de la Universidad de Granada Detecta la proliferación De falsos mitos Que culpan a la mujer En casos de violencia De género A partir del documental De Rocío Carrasco El estudio Muestra la importancia De las ideas preconcebidas A la hora de juzgar A la víctima Muchas gracias Laura Moncayo Si lleva mucho tiempo Maltratando psicológicamente A su hija Eso ya os lo digo Ya de entrada Si lleva mucho tiempo Maltratando psicológicamente A su hija Eso ya os lo digo Ya de entrada ¿Vale? Eso lo digo Y bueno Dejamos a la experta En intentos autolíticos También conocida Como Mary Mer Para pasar al ejemplo Número 2 Que es Hablando Muy turbio Que por supuesto También se mostró Indignadísimo Por las palabras De Kiko Hernández Y lo hizo saber A todo mundo En su canal De YouTube Porque con tu dinero Con su dinero Y con mi dinero Siguen pisoteando Los derechos De las personas Y tal aberración Se tiene que exponer Kiko Hernández Eres un sinvergüenza Esto que veis aquí Es una publicación De Kiko Hernández Que ha hecho En las últimas horas Donde señala Una vez más Anto Navi Flores De maltratador Oye Él podrá decir Que no se lo está llamando Directamente Porque se basa En lo que dijo Rocío Carrasco Ahora os voy a contar todo Y os voy a poner Unas imágenes Que os van a dejar Un poquito Sí Con satisfacción Porque vamos a señalar Lo que este personaje Siniestro es Oye Siguen pisoteando El estado de derecho Y les da igual Siguen pisoteando Los derechos En este caso De Anto Navi Flores Y les da igual Les da igual Pero no es que Les da igual Es que Se les premia A algunos de ellos Con su participación En la televisión Pública Con tu dinero Con mi dinero Con nuestro dinero Es aberrante La situación Que estamos viviendo Con ciertos personajes Siniestros En este país Os voy a contar Todo lo que ha sucedido Y como os digo Os voy a dejar Unas imágenes Me gustaría que Bueno Compartieseis este vídeo Porque es que Esto no se puede consentir Es que Hoy es Anto Navi Flores Pero mañana Les da por otro Y puede ser otro A mi me parece Lamentable esta situación Ya no es solo Por Anto Navi Flores Yo le he defendido En este sentido Porque creo que Se lo merece Por supuesto Es que esto es aberrante Pero es que Nos puede pasar A cualquiera Ahora tiene nombre De Anto Navi Flores Pero mañana Podría ser cualquiera De nosotros Es aberrante Os voy a dar la información Os voy a dejar un vídeo Que me gustaría Que vieseis hasta el final Me parece interesante Verlo Y que me dejéis vuestra opinión En la caja de comentarios Gracias por el apoyo diario Y un besazo Y si te apetece Suscríbete Y dale like Por desgracia Para Hablando Turbio Una vez más La hemeroteca No miente Y lo deja En evidencia Ya que En vídeos pasados De su propia cosecha El mismísimo Hablando Turbio Ex integrante De cierto ecosistema De YouTube No dudó en afirmar Que se le podía aplicar Cierta palabra Bastante terrible A Jorge Javier Vásquez Y cito Si es físico No Pero si es psicológico Si Así que Sin más tiempo Que perder Veamos esta joyita De la hemeroteca Turbia En este vídeo Vamos a ver Un vergonzoso Ablanqueamiento Por parte De la revista Lecturas Pero también Por un carrasquista Que justifican Como no A Jorge Javier Vásquez Como no podía ser De otra forma La revista Lecturas Al ser un panfleto De la fábrica De la tele Como todos sabemos Pues va a blanquear Claramente A Jorge Javier Vásquez Y los carrasquistas Van a hacer Lo posible Por defender a esta persona Vamos a ver primero El artículo Lo vamos a comentar Todos juntos Te recuerdo Que tienes la caja De comentarios Para poner con educación Lo que tú quieras Y después De verdad Quedaros para ver Como defiende Un carrasquista Si él Con insultos Con insultos Delante de toda la audiencia Y de los colaboradores Aplaudiendo Que es lamentable Entonces Entonces pues bueno Puedes usar esa palabra Si te refieres A psicológico Entonces pues bueno Puedes usar esa palabra Si te refieres A psicológico Y pones como ejemplo Lo que hemos vivido Pues con Olvidormigos Y todo Anteo David Flores Rocío Flores Y todo lo que conocemos Aquí mencionar A mi compañero Javi Bebeira Porque esta noticia También la he visto En su canal Si luego queréis Pasaros por ahí Que dice Que es que Este artículo Lo han sacado Una hora después Del programa Para blanquear Claramente Porque como es el panfleto La fábrica de la tele Pues tienen que blanquear A Jorge Haber Vázquez Pero es que de verdad Quedaros para escuchar Las gimnasias mentales De los carrasquistas Es impresionante Lo vais a escuchar Y vais a alucinar Como mezclan Con Anteo David Flores Bueno bueno Vamos a seguir Con el artículo Y dejamos al experto En el uso De la lengua castellana También conocido Como hablando Muy turbio Para pasar Al ejemplo Número 3 Que es Ni más Ni menos Que la referencia Periodística De la marea azul Un periodista Que se autocalifica Como imparcial Y que aún No puede superar Ciertos documentales Emitidos por Telecinco El periodista En cuestión Que ahora también Tiene canal de YouTube No para de repetir En cada oportunidad Que se le presenta Un mantra Que involucra A los juicios Paralelos No es que yo estoy opinando Opina lo que quieras Nadie Te va a decir Que no opines Pero Tus opiniones Pueden tener Consecuencias Si traspasas Límites Como es el caso ¿Por qué? Porque Estás llamando A un señor Delincuente Delincuente ¿Qué asco me das? Mira es una apreciación personal Yo también te tengo asco A ti Kiko Hernández Por ejemplo Y no pasa nada Porque es una apreciación Es decir A veces sientes asco Por determinadas personas Y os siento asco Por muchas personas Que os sentasteis En ese plató Personalmente Aún así Intento ser profesional Y comento las cosas Yo he comentado La serie de Netflix Por ejemplo El docu reality Para la gente Que lo sigue Y lo he comentado Independientemente Del asco Que me pueden dar Determinadas actitudes Le llamas delincuente Y te amparas En el relato Para empezar Lo del día de la mujer Y Rocío Carrasco ¿Qué estamos celebrando? Pregunto Porque es el día de la mujer Que a mí Me viene a la cabeza El 8 de marzo Si lo relacionamos Con Rocío Carrasco Con una persona Insisto Que lo que ha hecho Os lo voy a decir claramente Es Idear Ilbanar Un juicio paralelo De su historia Porque la justicia En su momento No le dio la razón Idear Ilbanar Un juicio paralelo De su historia Porque la justicia En su momento No le dio la razón Idear Ilbanar Un juicio paralelo De su historia Porque la justicia En su momento No le dio la razón Algo que por cierto Está de moda Cuando la justicia No me da la razón Lo que voy es A los medios de comunicación A los mismos Que por cierto Me habían escupido Me habían maltratado Tenía denunciados Cositas que pasan Les quito todo eso Y entonces Amparado En la protección De productoras Mediocres E Investigadas Por Asuntos Que pueden Estar relacionados Presumiblemente Con la revelación De secretos Construyo Un relato Que es independiente A los dictámenes De la justicia Un relato Que está completamente Instrumentalizado Y un relato Que es un negocio Como diríamos A Cataluña Si me permitís Como una casa De pagés Así de grande Así de grande Lo vio Toda España Lo que pasa Es que Parte de España Se quedó con el relato Y se lo compró Y otra parte Se quedó con el producto Y lo criticó Pero verlo Me parece que Cualquier persona Que tenga cuatro dedos De frente Incluso menos Se da cuenta De la instrumentalización Que se hizo De esa docu-serie Y de cómo se intentó Posicionar al espectador En bandos Y de cómo se Agitó al personal En una batalla Fanática Porque al final Eso derivó En una auténtica Guerra de fanatismos Por desgracia Para el iracundo periodista Que irradia Alegría De aquí a Plutón En su canal De YouTube El tema De los juicios Paralelos Ya ha sido Desmentido Desde el día 21 de abril Del 2021 Por académicos Dedicados A las ciencias Jurídicas Y uno de ellos Plasmó Tales ideas Fundamentadas En los conocimientos Del derecho En un artículo Publicado Por el diario El mundo Rocío Carrasco No es Ni tiene por qué ser Sócrates Por Antonio Cuerda Riesu Catedrático De derecho penal El día 21 de abril De 2021 Se ha publicado En el diario El mundo Analizado Desde un punto De vista técnico El autor Rechaza Que estemos Ante un Juicio Paralelo A Antonio David Flores Ni que se esté Vulnerando Su presunción De inocencia A raíz De las declaraciones De Rocío Carrasco Un artículo De Antonio Cuerda Riesu En el cual El autor Considera Que los juicios Paralelos Cuentan Con un límite Temporal Para que sean Tales Tienen que Producirse En algún Medio De comunicación Antes O durante La realización Del correspondiente Proceso Judicial Los juicios Paralelos Que quizás Con mayor Propiedad Habría que Llamar Previos O simultáneos Cuentan Con un Límite Temporal Para que sean Tales Tienen que Producirse En algún Medio De comunicación Antes O durante La realización Del correspondiente Proceso Judicial Es lo que Ocurre En la sentencia Del caso Sunday Times Contra Reino Unido De 26 de Abril De 1979 O en el Caso Contra Eslovaquia De 20 de Julio De 2004 Del Tribunal Europeo De Derechos Humanos Que en el Largo De los juristas Conocemos Como Tribunal De Estrasburgo Y esto Es así Porque lo Que se critica Contra los Juicios Paralelos O previos O simultáneos Es la posibilidad De que ejerzan Una influencia En algún Sentido Pero en cualquier Caso Contraria A la necesaria Imparcialidad De los jueces Y en definitiva A la presunción De inocencia Del acusado No cabe duda De que el programa Esta noche Cruzamos el Mesecepi Previo O coincidente Con el juicio De las niñas De Alcacer Entraba en la Categoría A la que me Estoy refiriendo Pero no es El caso De los varios Documentales De Rocío Carrasco Que se están Produciendo Después de los Archivos De las acusaciones Contra Antonio David Flores El abogado De este Ha reconocido Expresamente Que se le está Juzgando En sentido Metafórico Por segunda En la sentencia Del tribunal De Estrasburgo Roland Dumas Contra Francia De 15 de julio De 2010 Se decide Que se vulneró El derecho A la libertad De expresión Del señor Dumas Cuando se le Sancionó Por la publicación De un libro Dos años Después del juicio Contra él Por acusar De corrupción Al fiscal Que intervino En dicho juicio Además Si hablamos De fanatismos La hemeroteca Una vez más No deja bien parado Al iracundo Periodista Más aclamado Por la marea azul Que también Es creador De parodias Que a su propio juicio Son graciosísimas Pero que a los ojos De los demás Son repulsivas Repugnantes Y completamente Reprobables ¿Qué es lo que sois? Tramposos ¿Sois tramposos? Jugáis a la trampa Jugáis al desconcierto Y eso no me lo podéis negar Y hoy una vez más Os lo voy a desmontar Todo De arriba a abajo ¿Por qué? Porque en paciencia No me gana a nadie No me gana a nadie Y como no hablo para vosotros Sino que hablo Hablo para quien quiera entender Y quien quiera acercarse Al periodismo Tal como es periodismo Sin necesidad de crear bandos Yo jamás he tenido la necesidad De hacer un hashtag En ningún sentido En ninguno de mis tweets No como otras De tu equipo Al que ahora vamos a examinar ¿Vale? Entonces yo hablo para la gente Que quiera simplemente Entender O que le informen Y a partir de ahí Ellos evidentemente No os preocupéis Que la gente ya Es suficientemente adulta Como para formarse su opinión Me falta Albert Doménez No, lo he visto también Está por aquí Está por aquí Albert Sí, yo lo he visto Me falta Albert Doménez Que va a pasar por aquí ¿De dónde está Albert? No, no, está aquí Yo lo he visto Pero no sé dónde está ahora mismo Claro que no lo he visto Albert, ven Está aquí Albert, ven Ahí viene Albert Emotivo abrazo Emotivo abrazo Albert Doménez Con Antonio David Bueno No, es la que está liado Todo La que hemos liado Todo La que hemos liado Bueno, a ver Nada, quiero Os voy a llamar tramposos Y por último Tenemos Al ejemplo Número 4 Que es el apasionado Y cómico De Carismán Que defiende Con mucha dedicación Y ahínco La lucha Contra las injusticias Y en especial El apoyo Hacia Antonio David Flores Que seguro En la actualidad Les agradece Y les regresa Con mucho cariño Todo el apoyo Recibido Pero bueno Cabe destacar Que para lograr Tal cometido Carismán Es un hombre Muy bien documentado Y por eso Se ha revisado Toda la hemeroteca De lo que está hablando Y por eso Nunca Pero nunca Se le ocurriría Decir una barbaridad Como que por ejemplo Para él Solo cuenta A partir De marzo Yo no voy a decir Que yo sea la pared azul Ni si ni no Yo simplemente estoy defendiendo Desde marzo Hasta día de hoy Lo que están haciendo Con este hombre Porque no lo he visto En mi puta vida En mi puta vida He visto un acoso mediático Como se ha hecho con este hombre Como han destrozado Su familia Como han destrozado Su imagen Como han destrozado A todo lo que rodea A Antonio David A Olga Moreno O sea Una burrada Lo que han hecho Una burrada Vale O sea Y yo he visto de todo O sea Ni en la época fuerte Esta de Crónicas Marcianas Y todo este Programas guarreteos Que no había Ni leyes Ni nada No he visto yo Una burrada Como han hecho Con este señor Vale Ahí estoy dentro Vale A mi me da igual Que me pongáis en comentarios Es que en el 2002 Hice una revista Con Rodríguez Menéndez Es que en el 2007 Hice un comentario Descalificando X colectivo Que me da igual Que yo estoy hablando De lo que están haciendo Con este señor Porque si lo hacen Una o dos veces Que lo persiguen las cámaras Una infidelidad Y tal Como han hecho Con varios personajes Públicos Dicen vale Pero lo que han hecho Con este señor Eso no tiene O sea No tiene O sea Yo no lo he visto nunca A ningún personaje mediático Ni Pippi Estrada Ni Kiko Matamoro Ni Coto Matamoro Ni Dile Alzano Nadie 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 O sea Una locura Pero bueno Vamos ahora por partes A lo que yo quería ir A lo del movimiento De la De la Marea Azul Lo que tiene que entender Juanjo Que yo creo que no entiende Que ahora veremos el clip Es que el movimiento De la Marea Azul No es un movimiento Voy a poner en grande No es un movimiento Que pase de moda No es un movimiento Que sea Vamos a utilizarlo ahora Porque da visitas Y gano mucho dinero Como has ganado tú Has ganado un pastizal No Es un movimiento Que tienes que cada día O cada semana Estar atento ¿Vale? Y subir un vídeo O subir una reflexión O subir una opinión Apoyando a este señor Porque si tú has empezado Apoyando a este señor Y tallo muy bien Te has forrado de pasta No me vale que ahora digas Es que se ha pasado de moda No Si de aquí tres días Sale una noticia Conforme habían 300 personas En la puta plaza Tú En tu puta canal Tienes que decir No chicos Yo estuve allí Y ahí habían 800 Si tú crees que habían 800 Yo no te estoy obligando A que digas eso Pero por lo menos Da la cara Y defiende un poco Antonio David Pero lo mejor Viene al final Ya que con Karisman No se requirió Hacer mucho esfuerzo Ya que en el mismo vídeo Primero se indigna Porque Kiko Hernández Le adjudicó La terrible palabra A Antonio David Flores Pero acto seguido Karis Le aplica la misma palabra Prohibida A Kiko Hernández Demostrando así En un instante Una enorme contradicción Y una gigantesca Incongruencia Hipocresía trinker En su máxima expresión Fijaos ya El cómo empieza esto Donde Espera te voy a poner Un poco más pequeñito Para que podáis verlo entero Donde la palabra Maltratador La pone en grande Vamos aquí a leer El día de la mujer No podemos olvidar algo Que nos tocó a todos El corazón Un relato De su ex mujer Donde le define Como un Maltratador Utilizando a sus hijos Para hacer violencia vicaria Qué asco me das Delincuente Y sigue suelto ¿Vale? Bueno esto me parece una locura O sea yo no sé si Aquí Antonio David Puede hacer algo Porque me parece Una burrada Lo que acaba de decir Kiko Hernández No sé qué ha pasado Fuera de cámara No sé si ha pasado algo Pero es que me parece Una locura El día de la mujer Podemos olvidar algo Que nos tocó El todo el corazón El día de la mujer Podemos olvidar algo Que nos tocó El todo el corazón Pero me hace gracia Que Kiko Hernández Ahora mismo Sea el abanderado De proteger a las mujeres Cuando ha humillado Mediáticamente Y públicamente A muchísimas mujeres ¿Vale? Este señor Tiene un odio irracional Por lo que nos ha demostrado Estos últimos años En televisión Hacia las mujeres Porque hay muchas mujeres Que las ha humillado O sea No nos olvidemos De lo que hacía Con Lidia Lozano Para mí Aquí está hablando Este señor De violencia vicaria ¿Vale? Para mí Para mí lo que hacía Con Lidia Lozano Yo no sé Cómo se puede O sea No sé qué adjetivo Utilizar Para mí era Maltrato psicológico Para mí era Para mí era Maltrato psicológico 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 para mí era un maltrato psicológico cada tarde lo que hacía este señor con Lidia Lozano que cada tarde la dejaba llorando lo que hacía con Chelo Gacía Cortés lo que hacía con Carmele Marchante lo que hacía con todas sus compañeras porque sólo se atrevía con mujeres y que este tío pueda ahora mismo ser un abanderado o salir aquí con la bandera de pobrecía a las mujeres hay que defenderlas por favor y que lo esté llamando delincuente cuando él sabía perfectamente toda la vida de Antonio David Flores toda la trayectoria y él sabe perfectamente lo que hay detrás lo que pasa que le interesa ahora mismo porque tienen el pique que tienen y esto ha traspasado más que la pantalla pero madre mía que este tío yo es que alucino pero vamos que hay más según tu ex mujer eres un maltratador para todo el país la pregunta es ¿has denunciado? la respuesta es no pues con eso nos quedamos bueno también hay que recordar todo pues ya he de aclarar una vez más que Kiko Hernández no es santo de mi devoción y que efectivamente tiene un historial con momentos reprobables repulsivos y bastante cuestionables sin embargo no se puede ir pregonando no aplicarle ciertas palabras a una persona y acto seguido hacer todo lo contrario con otras por peor que te caigan te causen repulsión o no te gusten pero bueno después de escuchar a Karisman diciendo muchas burradas he de decir que aquí termina este video los dejo con las declaraciones que en su momento hizo Aidanizar acerca de Antonio David Flores de las cuales no he visto mucha reacción por parte del Universo Azul nos vemos en el próximo video adorando mi vida y que los maltratadores no tengan cabida en la televisión lo que Aida dijo hace tanto tiempo con lo que hemos padecido entre bambalinas tantos compañeros tanto acoso tanto maltrato por parte de ese señor al que yo desenmascare hace tiempo han salido unas imágenes tuyas en televisión así que ayer fui trending topic ¿no? por lo visto ¿cuánta ansia hay de Aidanizar? discutiendo con Antonio David no, discutiendo no bueno, hablando no sé discutiendo no reconociendo lo que no es y él se levantó y se vio ahí como iba hacia ti y no le paró efectivamente pero no solo hacia Aidanizar Antonio David David es una persona agresiva es un agresor es una mala persona es una persona que ha hecho la vida imposible a infinidad de mujeres que han hecho lo más aberrante que puede hacer una mujer y que él incluso ha tenido que pagar para callarlas la boca con estas palabras entiendo que no temes ninguna medida legal que él pueda emprender contra ti él lo único que teme es que yo saque infinidad de cosas que hay aquí de cuando convivíamos en el hotel en Crónicas Marcianas y él venía a la puerta no solo a mí y cuando tú le decías no pues él se ponía muy agresivo ¿y por qué nos estamos enterando de todo esto tan tarde? eso que se lo pregunten a quien impedía que esto saliera porque las imágenes están ahí en Enemigos Íntimos en TNT en A Tu Lado ¿cuántas veces hemos contado y hemos desenmascarado a un desalmado como es Antonio David? ¿cuántas? ¿cuántas mujeres habéis estado en su cama estando casado y habéis decidido desaparecer porque tenéis miedo ¿cuántas? que salgan que salgan todas esas mujeres que salgan todas esas mujeres con las que después de hacer actos aberrantes sexuales tenían miedo porque por lo visto él tiene pues eso tanto pavor a que salga todo eso ¿verdad Antonio David? ¿verdad Antonio David? ¿sabes qué? él ha dicho que va a demandar todo lo demandable sin miedo entiendo tú siempre has sido una mujer valiente Aida pero un momento vamos a ver si es que aquí el único demandado y que le han expulsado por fin de los medios de comunicación ha sido este individuo ¿no? que ha logrado hasta sugestionar a sus propios hijos que ha logrado apartarles de su grandiosa madre que estamos viendo el rostro de una mujer acabada psicológicamente enterrada psicológicamente y las personas todavía ponen en duda las palabras de la maravillosa Rocío ¿qué más necesitamos? ¿qué necesitamos? ¿verla enterrada? ¿necesitan ustedes eso? ¿necesitan ver a esos muertos que va dejando en el armario el señor Antonio David realmente muertos físicamente para poderle eliminar de nuestras vidas? ahora mismo estoy haciendo lo que no debería que es precisamente hablar de él porque que hable en mí aunque sea mal porque eso es lo que importa ¿no? entonces Antonio David pues es la vergüenza del rostro de una persona que es capaz de hacer algo que duele mucho más que una hostia que es el maltrato psicológico no 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 es que a ver si ya sus señorías los jueces se dan cuenta que el maltrato psicológico duele igual que una hostia a ver si ya se dan cuenta que como Rocío hay millones de mujeres en el mundo no solo en España y rostros a los que se les da cabida en la televisión como Antonio David también hay muchos porque no es el único que maltrata psicológicamente y ahí están sentados en la televisión y Aida les ha puesto rostro a todos y a todas porque ojo también hay maltratadoras psicológicas no solo son ellos entonces en el caso de Antonio David Rocío se ha armado de valor y ha decidido contar su verdad para seguir viva ¿qué te parece que ahora su hija bueno vaya por fin Rocío Flores va a hablar porque se va a sentar en el programa ¿sabes lo que sucede? que es clave la educación de uno a los siete años y le han lavado tantísimo la cabeza a esa hija que verdaderamente es incapaz su mente de poder asimilar que tiene un verdadero monstruo como padre y y pasar todo solo todo todo